No se juega nada el partido, pero ¿cómo se motiva a los jugadores para que hagan un último esfuerzo y para que no repitan a lo mejor la mala imagen del último partido? Bueno, exactamente con lo que comentaste vos, intentar revertir un partido malo que hicimos el otro día con el Osasuna e intentar cerrar de la mejor manera la Liga. ¿Qué tal Diego? Mi hermano Talavera, Cadena Ser. Es tu última rueda de prensa de previa por esta temporada y me gustaría preguntarte, a modo de balance, ¿qué crees que le ha faltado al equipo para estar un poquito más cerca de haber peleado o haber estado más cerca de los objetivos, de ganar títulos o incluso de haber llegado un poquito más lejos en Liga y en Liga de Campeones? Gracias. No fuimos capaces, sobre todo en la Copa del Rey, en la Champions y en la Supercopa Española. No fuimos capaces en los momentos determinantes de los partidos de tomar el peso del partido. Y obviamente que el partido con el Bilbao, el partido con el Madrid del 3-2 pasar al 3-3, el partido del Borussia del 2-0 al 3-0, al 2-1, bueno, del 2-2 al 4-2. Creo que en los momentos importantes de la temporada para que el equipo pueda hacer ese paso, no fuimos capaces todos de generarlo. ¿Qué tal, Diego? Iñaki Villalón para El Chiringuito. Está habiendo ya bastante baile de entrenadores en la Liga. Ayer veíamos cómo se despedía Javier Aguirre en Mallorca, Rassate en Osasuna, Quique Sánchez Flores en Sevilla, quizás también haya un cambio de banquillo en el FC Barcelona. Esta es su reprensa, 111 esta temporada. Lleva 4.536 días al cargo del Atlético de Madrid. Yo le quiero preguntar cómo lo hace y cuál es el secreto. Gracias. Bueno, primero tener futbolistas y un club que me permite competir como competimos desde que llegamos. Tener un cuerpo técnico que ha dado siempre los que han recorrido todo este camino el máximo para que las cosas en el club funcionen. Y ilusión, ilusión de que siempre se puede mejorar, de que siempre se puede crecer. Y a partir de ahí, obviamente, vivir, como siempre decimos, el partido a partido, el día a día. La derecha. Hola, ¿qué tal, Diego? Por aquí Javi Gómez, Cadena Cope. No sé si usted tiene la certeza de saber si es una buena o una mala, una regular temporada. Porque hace poco hablaba de Paul, decía que era una buena temporada. El otro día hablábamos con Lino, decía que para él no era una buena temporada. No sé si el Cholo sabe si es una buena o es una mala temporada. A ver, yo me pongo en el lugar de donde tenemos que cumplir el objetivo. Hemos cumplido el objetivo que había que cumplir. Pudimos dar más y como le explicaba recién al colega en la pregunta anterior, nos fuimos capaces todos en los momentos cruciales de esa posibilidad de poder ganar algo, hacer ese paso. Y bueno, nos quedamos en esa sensación que se divide. Algunos dicen mala, otros dicen regular, otros dicen buena. Entonces, ahí está. ¿Por qué se divide? Y porque estuvimos cerca, llevamos a todos a pensar y a ilusionarse de que podíamos ganar la Copa del Rey, que podíamos llegar a la final de la Champions, porque hicimos méritos para poder hacerlo, pero cuando tuvimos que hacer ese paso no lo pudimos hacer. Entonces queda esa dualidad y parecería que el volver a entrar en Champions, donde el Girona hizo una temporada extraordinaria, entrando cuarto parecería estar mal. Pero bueno, habría que valorar que el Girona hizo una grandísima temporada jugando un torneo solo. El Bilbao hizo su mejor campaña en los últimos 50 años y viene atrás nuestro. Y nosotros estuvimos cerca, entusiasmamos, demostramos que se podía llegar, pero en el momento en que había que hacer ese paso no fuimos capaces todos de hacerlo. Hola, Diego. ¿Qué tal? Muy buenas. José Rodríguez, Radio Marca. Hace unas semanas cuando te preguntábamos por el rendimiento en casa y fuera de casa del equipo decías, lo tengo más o menos, pero no lo voy a decir. No sé si ahora que termina la temporada puedes explicar un poco eso. ¿Qué has detectado que ha faltado al equipo fuera de casa para no ofrecer la imagen de local? Bueno, a ver, es muy fino. Muchos partidos de los que se perdió fuera de casa no tuvimos esa agresividad defensiva que solíamos tener, pero también nos faltó goles. Si vas a ver los números fuera de casa hicimos muy pocos goles comparativamente con los goles que hicimos en casa. Está claro que una vez más repito que los mejores equipos son aquellos que defienden mejor. Defender mejor no pasa porque el arquero ataje bien, porque los centrales o el 5 o el 4 o el 6 en línea de lo que sea defiendan, sino que el equipo trabaje en consecuencia de un trabajo colectivo defensivo. Y bueno, nosotros tenemos que mejorar en eso. Vamos a mejorar, seguro. Y obviamente nos pondremos a trabajar cuando empiece la temporada para intentar hacer un equipo más fuerte defensivamente y bueno, que siga creciendo ofensivamente. A derecha, Jano. Sí, Víster. Acabas de decir que la temporada, bueno, según se mire, con la perspectiva puede ser buena, pero ese paso que falta para que sea muy buena depende de un cambio estructural en el equipo. No te digo en el cuerpo técnico ni en el club, sino el poder para competir con esos grandes monstruos como Madrid-Barcelona, tener jugadores de calidad para en esos momentos claves poder dar ese paso hacia adelante. No, yo hablo de lo que nos pasó esta temporada. Lo que va a pasar en la que viene no lo sabemos. En la reflexión a la pregunta que me hicieron es lo que siento. Estuvimos tan cerca de jugar la final de la Copa de Rey, tan cerca de jugar, tan cerca, con la expectativa de poder llegar a semifinales de Champions, ilusionándote con una posible final, pero bueno, no fuimos capaces, y los que no fuimos capaces somos los que hemos recorrido este campeonato, pero también somos aquellos que hemos llevado al equipo a la ilusión de poder hacerlo. Entonces, hay que mirar, hay que pensar, y a partir de ahí, obviamente, hay que buscar para lo que viene mejores cosas. Última pregunta, a la izquierda, Belén. Hola, Diego Belén Sánchez, para Jugones. Hace unas ruedas de prensa, cosas así de hace un mes, no recuerdo el contexto, pero dijiste una frase que se me quedó marcada, sobre todo por cómo la dijiste, que era que nosotros desde aquí no teníamos ni idea, y insististe, pero ni idea de lo que era estar de tu lado, o lo que se sentía. ¿Qué has sentido esta temporada? A ver, desde el lugar, parecería fácil, después de 12 años, ¿no? Son 12 años clasificando, ¿no? 12 años. Bueno, ya ni me acuerdo. Pero parece fácil que después de 12 años el equipo pueda estar en Champions año tras año, año tras año, cuando vos vas a mirar y estás dentro de 8 equipos que obviamente son poderosos, desde lo económico, desde la historia, y nosotros estamos con ellos acompañando todos los años en Champions, parecería fácil porque lo hacemos común todos los días. Esto es como cuando uno tiene algo todos los días y de repente después no lo tiene, y se pucha qué bueno era, lo dije eso, y lo vuelvo a repetir. Hay que cuidar lo que tenemos, hay que saber de dónde venimos, hay que saber claramente cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es entrar en Champions todos los años porque tenemos un presupuesto para entrar en Champions todos los años. Después podés quedar afuera. Nosotros tenemos esa responsabilidad que después, ¿podés salir campeón? Sí, podrás salir campeón cuando el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo y va a seguir siendo el mejor equipo del mundo porque ha rejuvenecido su plantilla y va a seguir creciendo, va a ser difícil. Pero claro, después uno quiere salir campeón porque lo ha hecho, pero no es fácil. No es fácil entrar en Champions, no es fácil tener la opción y la oportunidad de salir campeón y nosotros nos tenemos que preparar como siempre lo hemos hecho, trabajando el 120%, el 100% no alcanza, el 80% menos, el 120% para acercarnos a los que están por delante nuestro. Y tener en cuenta que los que están debajo crecen, crecen, crecen y crecen. ¿Por qué? Porque es la vida así, ¿no? Estamos por bien en esta guerra de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias.